Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia a puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¿Qué tal amigas y amigos? Muy pero buenos días, es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente a hoy jueves 20 de mayo ya del año 2021. Estamos primeramente muy pero muy agradecidos con Dios porque nos está regalando un día más de vida, nos está dando su bendición además. Pero estamos también súper agradecidos con ustedes que nos dejan entrar a sus hogares para nosotros llevarles la información y la opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera muy especial de quien les habla, Martí, Hurtado y Pimentel. Desde esta hora y hasta las 9 de la mañana, compartiendo con ustedes esta jornada, la cual iniciamos de inmediato, como lo hacemos, como es costumbre. Nosotros leemos los titulares más importantes que hoy trae la prensa digital nacional, lo leemos casi de manera textual esos titulares, pero le hacemos comentarios adicionales porque este programa, Aplomo Limpio, de acuerdo a la ley y de acuerdo a su formato, también está clasificado como de información y opinión. Opinamos aquí en Aplomo Limpio. Vamos entonces con las principales informaciones, el tema del COVID, indudablemente que sigue entonces en el tapete, sigue entonces la pandemia sin que hasta el momento las vacunas lleguen. Leíamos un comentario interesantísimo del presidente de la Academia de Medicina de nuestro país, quien alertaba entonces acerca de que hay que exigir a las autoridades entonces lo de la vacunación, porque al ritmo, decía textualmente el presidente de la Academia Nacional de Medicina, al ritmo que va Venezuela, se podrían tardar 10 años para vacunar a 30 millones de venezolanos. Las estimaciones son que solamente se han vacunado en el país el 1%, el 1%, y que además, además, las vacunas llegadas al país no superan, no superan el millón 400 mil dosis. Así que entonces, es la información sobre el tema entonces de la pandemia. Por cierto, lamentablemente el gremio médico ha sido quizás uno de los más afectados. Por allí se están contabilizando, solamente en el sector salud, cerca de 586 fallecidos. De esos 586 fallecidos, aproximadamente 200, casi 256 son médicos que han muerto en el país, médicos. Y de esos 200 y tantos médicos que han fallecido en el país por el COVID-19, el Estado de Zulia ha sacado la peor parte. Esta estadística, ¿verdad?, es dramática, es dantesca. En las últimas 48 horas, escuchen bien, en las últimas 48 horas han fallecido 6 prominentes médicos en el Estado de Zulia. Esto en las últimas 48 horas, en los últimos dos días. Esto es lamentable porque el Zulia ha sacado la peor parte. De esa cifra, cerca de 77 profesionales de la medicina han muerto en el Estado de Zulia por el tema del COVID-19. Otra de las informaciones también que manejamos, ayer en miércoles productivos, el ciudadano presidente de la República se dirigió al país, habló entonces de eliminar algunas tramas burocráticas, acerca de entonces de darle mayor proyección a las pequeñas y medianas industrias, las pymes. Hablaba el presidente que a pesar de la pandemia, decía el presidente, habría que cuantificar y verificar si esto es cierto, que han surgido ser más de 13 mil empresas en el tema, en el año de la pandemia. Información que uno, por supuesto, tendría que verificar. Habló, entre otras cosas, entonces, de apoyar la calculación de una instancia, de una entidad, entonces, para apoyar de manera, entonces, económica y a través de la pequeña y la mediana industria en nuestro país. Otro de los temas es que avanza el cronograma anunciado por el nuevo Consejo Nacional Electoral y muy polémica algunas declaraciones, sobre todo de algunos, de uno de los rectores que supuestamente de la oposición, como lo es Enrique Márquez, hablaba entonces de medianas condiciones. Las condiciones están completas, son todas, pero no podemos hablar de medianas ventajas, medianas condiciones, como si efectivamente se refirió uno de los rectores principales del nuevo Consejo Electoral, Enrique Márquez. La otra información es que ayer en horas de la mañana se reunió la Alianza Democrática. La Alianza Democrática, entonces quiere decir que la sigla sería AD, pero es Alianza Democrática y no es Acción Democrática, porque Henry Falcón, quizás los principales promotores, y Bernabé Gutiérrez, ayer se reunieron con cerca de 22 organizaciones políticas para entonces hacer todo lo concerniente a participar en el proceso electoral del próximo 21 de noviembre en nuestro país, donde vamos a elegir a gobernadores, a legisladores regionales, a alcaldes y a concejales. Lo cierto es que se están poniendo de acuerdo esta fracción de la oposición. Siempre hemos dicho que hay dos grandes bloques de la oposición, los bloques del G4, ¿verdad?, que no participan y no se sabe si van a participar en elecciones, y el bloque de los ACDOC o de aquellos partidos que el TCJ les quitó las directivas de sus partidos, y también que muchos opositores le dicen de manera peyorativa a esos los alacranes, como por ejemplo. Bueno, hay un sector denso de la oposición que está trabajando para elecciones y presumimos que aquí se van a presentar dos escenarios, dos grandes bloques de la oposición en el sector de la oposición que van entonces a participar en este proceso y otros que no van a participar. Son quizás las informaciones más importantes que nosotros hemos recibido, que quizás las que merecen mayores comentarios acá en nuestro país, en los temas internacionales, y entonces todavía ninguna organización. El gobierno colombiano dijo ayer que todavía, todavía no avala o no da por cierto la muerte de Jesús Santrich, guerrillero muerto. Hay muchas especulaciones referentes a esto. Se dice que fueron dos fracciones disidentes de las Fuerzas Armadas de la FARC de Colombia que se enfrentaron, ¿verdad?, por el control. Otros dicen que es un grupo, que es un grupo de mercenarios que lo perseguía para cobrar la recompensa, la recompensa que ofrecía Colombia de algo así de 3 mil millones de pesos. Lo cierto es que todavía no hay una verificación oficial. Colombia no ha reconocido todavía sobre la muerte de Jesús Santrich, guerrillero acusado de narcotráfico, que por cierto tenía pendiente una solicitud de extradición recientemente decretada por el Tribunal de Justicia colombiano autorizando la extradición hacia los Estados Unidos. Bien, estas son las noticias quizás más importantes. Nosotros nos toca hacer una pausa. Al regreso vamos a estar conversando con Wilmer Mago. Él es el coordinador general de ProCiudadanos, el partido que en Venezuela lideriza Leocenis García. Vamos a la pausa y al regreso, entonces, a plomo limpio. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya, les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634 Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Aplomo Limpio. Aplomo Limpio. Aplomo Limpio. Aplomo Limpio. Ok, barrete, venimos. Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, canal 6 de Intercable. De lunes a viernes desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Este es un programa interactivo porque usted participa con nosotros a través de nuestro contacto telefónico. 0426-723-7699. Esa es la mira de Aplomo Limpio. Repetimos, para su participación en este programa, llame al 0426-723-7699. Por favor, solo mensaje de texto. Obvio que no podemos atenderles. Vamos entonces a presentar a nuestro invitado. Se trata del joven Wilmer Mabo. Wilmer Mabo pertenece a las filas, recién ingresa a las filas de la Organización Política Pro Ciudadanos, creada hace algunos años por el periodista Leocenis García. Wilmer Mabo actualmente ocupa la coordinación general de esta organización acá en el municipio Carirubana. Muy buenos días Wilmer, un gusto, un placer. Vamos entonces contigo como joven que eres, en una organización joven, una organización política joven, y tratar algunos temas, algunos temas importantísimos que tienen que ver ya con el proceso electoral que ya es seguro anunciado para el próximo 21 de noviembre. Usted también, esperamos las preguntas de ustedes a través del 0426-723-7699, que es la mira de aplomo. Muy buenos días Wilmer, un gusto, un placer contar contigo en este programa. Buenos días Martín, de verdad, me siento agradecido con Dios por esta oportunidad que me estás prestando aquí en tu espacio y en tu programa, de verdad que para mí, en mi opinión personal, este programa ha sido uno de los más serios durante toda tu trayectoria, tanto por radio como por televisión, y de verdad que me siento agradecido por esta oportunidad y dirigirme a toda esa juventud y todos los venezolanos que de verdad sienten descontentos por toda la situación que está pasando en el país y que es un partido que de verdad va por la calle del medio, que en verdad nosotros estamos encargados de trabajar y defender los derechos de todos los ciudadanos y que en verdad nosotros tenemos la misión de ir con rebeldía al voto porque es la única alma que tenemos para salir de toda esta situación. No hay otra, no podemos seguir esperando a que nos invadan, algunos dicen que es referéndum nacional, muchas opciones, pero yo creo que ahora se presenta la oportunidad más adecuada para que por medio del voto cogemos a los mejores alcaldes, los mejores concejales y al mejor gobernador que esté preparado para la cita para poder representar a los venezolanos. Sí, nosotros también hemos tomado decisiones, siempre lo he hecho a lo largo de mi carrera porque las organizaciones políticas a veces colapsan, las pruebas más evidentes son los casos patéticos de Acción Democrática, de Ecopay, cuando no le dan participación a la juventud que viene, los liderazgos nacen, se desarrollan, pero tienen que darle participación a los nuevos liderazgos. ¿Qué es lo que dice la gente ahorita por ahí? Los mismos de siempre, otra vez este, otra vez Siri, otra vez Goyo, otra vez Estefanelli, otra vez el otro, otra vez este. Entonces se necesita el país, un país joven como el nuestro, ¿verdad? que por cierto se ha privado de muchos jóvenes profesionales que se han ido del país por el tema entonces de situación país, de crisis económica, la diáspora, por allí se habla ya de 5 millones y de esos 5 millones en su gran inmensa mayoría son jóvenes. Qué bueno, ¿cómo está entonces organizada Prociudadanos en el Estado de Falcón? Hay coordinadores en la capital de la República, hay coordinadores en la península de Paraguaná, ya sabemos que tú eres el de acá, ¿y cuáles son los objetivos propuestos? Bueno Martín, primero que nada que es obvio, el de Oceni García como presidente del partido Prociudadanos ha venido a lo largo de estos años haciendo una labor muy importante. Hace unas par de semanas se fue a reunir en la OEA, fue recibido por Almagro a presentar pruebas contundentes de fraude. Oye, qué bueno, yo te iba a tocar ese tema también, pero ya tú lo adelantaste esto. Anda haciendo un lobby bastante importante el de Oceni García en los Estados Unidos. Se reunió con el presidente de la OEA, se reunió creo que con algunos representantes de la Cámara, del Senado, de los Estados Unidos. ¿Por qué ese prelipro de Oceni García? Bueno, sabes que Oceni, la fundación de Prociudadanos fue en el 2015 bajo un arresto domiciliario. Él se encontraba bajo arresto cuando fue la decisión de crear el Prociudadanos y ya al año siguiente se da la fundación el primero de junio, en el 2016. Y todos estos años se ha venido haciendo una labor muy importante y obviamente es claro fijarse en los actos de fraude electoral por parte del régimen. Nosotros estamos en desacuerdo en no ir a la contienda electoral porque es una pérdida de espacio, Martín. El ciudadano no puede seguir pensando que no ir a votar no es opción a salir de este régimen. Y el régimen aprovecha este tipo de circunstancias para aprovechar de hacer abuso con respecto al ciudadano que piensa que no salir a votar no es opción. Por cierto que Oceni García es uno de los periodistas, uno de los tantos periodistas que ha hecho medios y que le han sido confiscados por el Estado. Oceni García fundó un periódico con un nombre, a mí me pareció... Yo esto lo comentaba yo con Edgar Barreto, con Edgar Barreto y con Nati acerca de que... Mira, qué bello el nombre de aquel periódico que tenía Oceni García, chico. Que se llamaba Sexto Poder. Sexto Poder. El periódico fue confiscado, así como en el Asomal Nacional. Sexto Poder, un nombre extraordinario. Él fue el accionista mayoritario. El accionista mayoritario, el creador de eso. Y un bueno también ha pagado cárcel también. Sí. Ha sido también amedrentado, ha sido vejado también, golpeado todo, todo. Ahora, pero la reunión que se llevó a cabo en un grupo que se llama Alianza Democrática, ADE, Alianza Democrática, no es Acción Democrática, es ADE. ¿Ustedes están allí en ese grupo de cerca de 22 organizaciones políticas? 22, sí. Ajá. Estamos ahí en Alianza Democrática. De verdad que ProCiudadanos sigue creyendo que la vía es la contienda electoral. Más sin embargo, pensamos que dentro de la alianza creo que debería de existir algo que se llama primaria para que no siga pasando lo mismo. Y tú lo acabas de comentar ahorita, hace un rato, que se siguen menospreciando actores políticos que ya tienen años trabajando, Martín, y que en verdad se preocupan por el verdadero ciudadano de a pie, por el que en verdad está pasando necesidades y eso no puede seguir pasando. Sí. Esto es bien cierto lo que apuntas, Wilmer, en el sentido de que se debe dar, deben ir a elecciones y que mucha gente apunta a elecciones primarias. Sí. Las elecciones primarias siempre le hemos endosado dos cosas muy particulares, que los partidos políticos le temen a las elecciones primarias. Pues son, como decía Barreto, son traumáticas y traumatológicas. Traumáticas porque le causan problemas graves a la organización política y traumatológica porque le quiebran el hueso a las cuestiones. Ahora, el problema en este momento, Wilmer, es que ni en el oficialismo, ni en el chavismo, ni en la oposición, todavía no se ha definido un método de elección de candidatos. En el caso del chavismo y en algunos casos de la oposición dicen, bueno, vamos a bajarnos en encuestas, vamos a elegir los candidatos por consenso. El chavismo habla de coactación. También se habla, lo vengo reiterando aquí, se habla también del modo digital, pero no digital tecnológico, sino digital con el dígito, que digan EGT, con el dígito. Entonces, eso no es, bueno, ¿ustedes tienen su método o van a sugerir un método particular para los candidatos de elecciones, los candidatos que ustedes van a elegir? No, bueno, eso como lo veníamos comentando, los métodos que se siguen usando son encuestas y de verdad no apoyamos ese tipo de métodos porque, como tú lo decías, aquí los partidos, tanto como de oposición y del chavismo, se han encargado de seleccionar a sus dirigentes políticos a dedo. Y eso no puede seguir pasando. Es un grave error porque, como lo mencionamos ahorita, se sigue menospreciando el trabajo social, que en verdad es el que al ciudadano le interesa y en verdad se preocupa porque nadie está trabajando, nadie, ¿cómo va a ser posible que el año pasado, haciendo algunas rutas políticas, nos dirigimos hacia Santana, para ser un poquito más específicos, hacia esa comunidad allá? Y me dicen que ellos tienen como tres, alrededor de tres, dos años, que ni los visitaban, ningún partido político. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tres años que no los visitan los partidos políticos. Cuatro años sin luz y cinco sin agua. Y sin agua. Vamos a la pausa, Wilmer. Al regreso retomamos este tema y te voy a consultar. ¿Ustedes creen, chico, en este Consejo Nacional Electoral? Es creíble. Esto lo respondes al regreso de la pausa, aquí, en Aplomo Limpio. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya, les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y, como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Minimarket Mirasol. De todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos. En Minimarket Mirasol. Con amplio y seguro estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol. Frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, arroba Mirasol Minimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la avenida intercomunal Alí Primera. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chinolai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, canal 6 de Intercable. De lunes a viernes desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Es un programa interactivo porque usted participa con nosotros a través de nuestro contacto telefónico 0426-723-7699. Esa es la mira de Aplomo Limpio. Vamos entonces a seguir conversando con el joven Wilmer Mabo, quien es coordinador general de ProCiudadanos, el partido que lideriza, fundó y lideriza a nivel nacional, Leocenes García. Le preguntaba entonces que como organización política joven, integrada por muchos jóvenes, ante un anuncio de elecciones, ante la constitución, la creación ya de un nuevo Consejo Nacional Electoral, ¿ustedes creen que has palpado tú en ese face to face, en ese contacto con la gente? ¿La gente quiere votar y hay confianza en este Consejo Nacional Electoral, Wilmer? Martín, creo que sí. Yo creo que la gente de a poco ha sumado confianza para salir a votar. Creo que este Consejo Electoral que se está seleccionando ahora, conocen a Calzadilla, conocen a Explique Márquez, la labor que han tenido anteriormente. Puede que sí, puede que no. Yo creo que si vamos a depurar el CNE, tiene que ser a nivel nacional. Hay que revisar las oficinas regionales para poder tener una claridad más absoluta cada vez que se van a contiendas electorales. Pero se está dando el paso. Lo importante es que se está dando el paso de que se está haciendo algo muy importante, de renovar el CNE. Y creo que la audiencia venezolana, creo que cada vez con ese tipo de actos, está agarrando cada vez más confianza de salir a votar. Y que nosotros tenemos que salir con reverdía. Así esté gente del gobierno rigiendo todavía. El CNE electoral, nosotros tenemos que salir a votar. No tenemos ninguna otra opción, a pesar de que no se está cumpliendo en su totalidad las inspecciones, la renovación de los directivos del CNE. Hay que salir a votar, Martín. Hay que salir a votar. Sí, otra de las inquietudes también, bueno, es la unidad de los partidos de la oposición. Yo reitero lo que dije al principio del programa, hay dos grandes bloques de la unidad. Aquí si no hay unidad, bueno, el oficialismo seguirá entonces ganando las elecciones como siempre. Porque tiene una poderosísima maquinaria electoral, como lo dijo el extinto presidente Hugo Chávez, cuando dijo que el Partido Socialista Unido de Venezuela era una poderosísima máquina que no perdía, que gana todas las elecciones, pero hacía la misma crítica constructiva. El propio Chávez, bueno, que era una organización que ganaba elecciones, no había elecciones, no perdía elecciones, pero a la hora de asumir funciones gubernamentales no era, no era tan eficiente. Ustedes, los nuevos partidos del caso de los CNE, ¿qué plataforma tienen, qué alineamientos programáticos tienes o qué propuesta tienen para la solución de los principales problemas del país? Sobre todo el tema del económico, el tema económico es grave, muy grave en nuestro país, Wilmer. Bueno, ProCiudadanos es un partido que es cristiano, creemos en el cristianismo y que promovemos la economía de mercado. Estamos basados que puede haber buenos beneficios. O sea, capitalismo puro, nada de comunismo, nada de socialismo. Lo que pasa es que ya ahí en ese tipo de temas, Martín, ya habría que sentarse a hacer otro programa y ya explicarle con más detalle qué abarca. No te preocupes, esta discusión tiene muchos siglos, desde 1800 casi, 86, cuando surge el capital de Carlos Marra. Ajá, entonces, pero tienen sus propuestas, entonces son de desarrollo. Sí, de desarrollo, avance, decirle a la juventud. Liberales, entonces, 100%. Liberal, es un partido que tiene tendencia e ideología liberal, 100%, y que defendemos los derechos humanos de lo civil, y que eso es lo que está basado en la constitución universal del hombre. Entonces, más que todo, aparte de lo liberal, es eso, decirle a las nuevas generaciones y a los que tienen proyectos, que se unan y que presenten sus proyectos para que los podamos presentar y elaborar y salir a efectuarlos, a tener efectividad, que es lo que no se ha tenido en estos últimos años para poder salir de todos estos problemas que nos han abarcado en estos últimos años. El tema pandemia, ¿cómo ve, cómo un joven lidia con tema pandemia y tema política en estos momentos? ¿Cómo ve el tema de la pandemia? Bueno, Martín, ahorita mi labor es, ahorita como joven, aparte de que sigo estudiando, porque la pasión es estudiar, yo soy egresado de la Universidad Politécnica de Coro, como administrador. ¿Ese es lo que era antes el Instituto Tecnológico Alonso Camero, no? El Tecnológico, ellos pasaron a ser Politécnico. Politécnico, exacto, cambió de nombre. Exacto, cambió de nombre. Y, aparte del cambio de nombre, se extendió un poquito la malla curricular de esa universidad. ¿Eres egresado allí en...? Soy egresado de ahí, del Alonso Gamero. Ajá. Lidia no es fácil, yo ahorita estoy ejerciendo labores empresariales, tengo un negocio ubicado ahí en la Margarita, PYME, por cierto, lo que habías comentado de... Sí, el presidente Maduro ayer en los miércoles productivos dedicó mucho tiempo, mucho espacio a dar algunas informaciones acerca de la importancia de las pequeñas y medianas industrias en la reactivación económica del país. Exacto. Y, bueno, no es fácil, lidiar no es fácil con este tipo de situación. Lo que se ve en la calle es falta de conciencia. Mucha gente sin usar el tapabocas, la gente a veces no le gusta que un joven... A mí me ha pasado que yo a veces estoy en la parada y voy a agarrar carrito para ir hacia algún tipo de lugar y más que todo a las personas adultas no les gusta que las corren. Sí, referente a ese tema nosotros siempre recomendamos usar el tapabocas. Nosotros en estos momentos no estamos usando el tapabocas porque mantenemos el debido distanciamiento social, más de dos metros, como recomiendan las autoridades sanitarias. Nosotros seguimos recomendando este, el uso del tapabocas, las otras medidas de bioseguridad, de lavarse las manos, de usar el gel también, pero también nosotros, los medios de comunicación, y siempre se lo consulto, los dirigentes políticos, tenemos que seguir pidiendo la vacunación, que el gobierno amplíe ese programa entonces de inmunización, que lleguen nuevas vacunas que estén por supuesto autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. No queremos vacunas que no estén aprobadas por estos organismos, como es el caso de la cubana que tratan de meterla por allí. No, tienen que ser vacunas, así sea de cualquier país, de cualquier ideología, pero que estas vacunas estén aprobadas. La vacuna Spunix y la Spunilife, porque hay dos que son rusas, son vacunas que se ha demostrado su eficiencia. Entonces, ¿por qué no seguimos? Porque el gobierno, si no quiere nada, ¿verdad?, si aborrece o huele mal el capitalismo con las empresas de Estados Unidos, las empresas farmacéuticas de los Estados Unidos, o de Alemania, o de Canadá, o de otros países, bueno, pero tiene que ser la vacunación. Nosotros pedimos siempre la vacunación. Yo creo que esa es la crítica que le hace todo, sobre todo el sector político, a que no se ha vacunado ni siquiera el 1% de los venezolanos. Yo creo que, aparte de que hay que exigir la vacuna, que la vacuna llegue. La vacuna parece mentira, pero ha estado llegando y creo que le han dado prioridad primero a los altos funcionarios. Sí, por ahí hay un poco de rumores, quizás uno puede costar mucho. Nosotros seríamos responsables de algunos periodistas o comunicadores sociales si no tenemos, como dicen, las pruebas en la mano. Pero hay mucha información no confirmada de que, bueno, han llegado vacunas y que entonces se habla de que los principales, los altos funcionarios públicos, ha sido colocada la vacuna, a la gente adecta al oficialismo y que han apartado a un lado a todos los venezolanos, sobre todo a aquellos que están en edad más vulnerable, ¿no? Que son las personas de la tercera edad, entre otras cosas. Pero, indudablemente, que el clamor sigue siendo entonces que llegue la vacunación a nuestro país. Vamos entonces, seguimos conversando con Wilmer Mabo. Si usted quiere participar con nosotros, puede hacerlo. Usted solo tiene que llamar al 0426-726-7699, que esa es la mira de Aplomo Limpio, donde nos están llegando ya bastantes, tenemos varias ya preguntas que le formulan al joven político. Mucha gente dice, ¿de dónde salió? Bueno, es joven. Yo hacía la aclaratoria, que a veces, ¿cómo nosotros damos a conocer a los jóvenes si no les damos oportunidad en los medios de comunicación? Y yo hacía la referencia, hacía la referencia de que, bueno, los mismos de siempre, otra vez, otra vez, los jóvenes, de los jóvenes es el futuro. Y eso me consta porque yo milité, milité de joven en una organización política, y esas organizaciones políticas hace tiempo y ya lejos, acá en el municipio, en Paraguaná, en el Estado, esas organizaciones colapsaron por esto. Esto se lo responde a la persona que dice que, ¿de dónde salió este joven? Bueno, salió entonces de la fila de esta Venezuela, ¿verdad?, cuyos jóvenes se preparan, es egresado de la Universidad Politécnica Alonso Gamero de Coro, y, bueno, quiere incursionar en la política. Vamos a la pausa y ya al regreso venimos con las preguntas que nos llegan a través del 0426-723-7699, la mira de Aplomo Limpio. Ya volvemos. Panadería y Pastelería Mirasol un espacio diferente para disfrutar a toda hora. En la tercera etapa de la ciudad comercial, las virtudes frente a EPA y sin problemas de estacionamiento. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones y, como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en la parte final. Recuerden, 0426-723-7699. Es la mira de Aplomo Limpio. Nuestro invitado, Wilmer Mábol, es coordinador del movimiento político creado por Leosina García, Pro-Cidadano. Te están preguntando, Wilmer, si tienes alguna aspiración, si vas a aconsejar o diputado regional, en otro caso. Alcalde me imagino que no, porque uno tiene que medirse también hasta donde llega, ¿no? Pero por lo menos tu carrera política que recién empieza, bien podría iniciar con una aspiración, por ejemplo, a concejal, ¿no? Sí, bueno, Martín, eso es prematuro predecirlo, pero ya lo mencionamos antes, creo que se deberían de hacer primarias y los que estén mejor capacitados para ir a la contienda electoral son los que de verdad tienen... ¿Tú te someterías a ese escrutinio? Sí. ¿Participarías en una... Participarías. Para aspirar a un cargo de esa elección popular. Y me inscribiría mi nombre en una primaria. En una primaria y me inscribiría tu nombre. Te están preguntando el teléfono para contactar contigo, si puedes decirlo. Y además agréguele lo de las redes sociales. Hoy organización política o individualidad política o político que no use las redes sociales está eliminado. Bueno, para los que quieren seguir a ProCiudadanos como organización y a los que se quieran unir a nuestra organización, nos pueden seguir como ProCiudadanos Cari Urbana en Instagram, en Twitter como ProCiudadanos también Cari Urbana y en Facebook como ProCiudadanos Cari Urbana. Mi número de contacto para los que puedan escribirme, me pueden llamar. Si tienen algún deseo de participar, unirse a nuestra fila. Es el 0424-670-6432. Buen día Martínez Antonio Herrera. Te repito, qué honrado. Te lo dice con cierta ironía el amigo Herrera. Te repito, qué honrado y equilibrado va a ser el Consejo Nacional Electoral con tres del gobierno y dos por la oposición. Por favor, gente, probo a estos cargos. Están los mejores, chicos. ¿Crees que están los mejores en esa selección del Consejo Nacional Electoral? Le pido, o sea... Y los cargos que ustedes puedan llevar sería la gente más preparada. Lo que pasa es que es caer más en lo mismo. O sea, no podemos seguir criticando, seguir con estos actos de que no nos sirven de nada. O sea, hay que agradecer que por lo menos se está llevando a cabo un acto de que se está renovando el Consejo Nacional Electoral. Y eso no se ve todos los días, Martín. Entonces, la gente a veces es inconforme con las actividades que se presentan en el momento. Y no... Yo apuesto que la mayoría de los ciudadanos que critican que no se cambia el Consejo Nacional Electoral, que son los mismos, que esto, que aquello, no salen a votar el día de las elecciones. No estamos haciendo nada. Hay que salir a votar. Que respitas el número telefónico, que lo dijiste muy rápido, lentamente. El número de teléfono es 0424-670-6432. Me pueden escribir mensaje de texto, llamada, WhatsApp. Y nos pueden seguir por las redes sociales. Sí. Buenos días. Pareciera que hay la pretensión de cambiar las vacunas por votos. Amanecerá y veremos. Bueno, todavía nadie ha comprobado esto, ¿no? Pero no sabemos si pudiera darse esa circunstancia que se utilice en el tema de la pandemia, el tema de la vacuna, como entonces un problema para utilizarlo con fines de dominación social y con fines políticos. En ese caso debería de ser denunciado ese aprovechamiento, ese tipo de aprovechamiento. Sí. Vamos entonces con otra información. Hay un mensaje que me envió una persona, si lo puede reenviar, porque no entiendo nada. Pero cuando digo nada, es absolutamente nada. Es un teléfono que empieza, es 0414, pero que su último número es 0233. Porque no entiendo nada de ese mensaje que nos está viviendo. También pregunta que de dónde van a salir los recursos para la campaña electoral de ProCiudadanos. Eso es prematuro, no está definido. Ya la directiva regional trabajará en proa de eso. Sí. No puedo dar declaraciones. Sí. Algo que es desconocido. En las antiguas, y digo antiguas, en las leyes de la Cuarta República, en las leyes electorales sobre todo, Barreto, escucha esto, estaba con, en las leyes electorales, estaba garantizado el financiamiento de los partidos políticos, aunque usted no lo crea. Se asignaba una cantidad de recursos para que esta organización hiciera su campaña. Y esto era bueno, primero porque lo controlaban, lo auditaban, lo mantenían controlado, y se evitaba la corrupción, la corrupción, compra de votos, entre otras cosas. Hace tiempo que algunos pidieron que se mantuviera entonces el financiamiento de los partidos políticos. Esto se dejó. Pero, cosas que se mantienen, como por ejemplo, esto se lo pregunto también a Wilmer Mao, porque los partidos minoritarios que están naciendo, Caso Pro Ciudadano, que es una organización joven, nueva, que está naciendo, bueno, es minoría. Y tiene que existir en las leyes electorales, debe existir, como condición sine qua non, que los partidos minoritarios tengan representación política. No es posible que en un consejo municipal, de nueve, todos son del oficialismo. Exacto. Y en un consejo legislativo regional, hay 15, y los 15 son del oficialismo. Una asamblea nacional de 220 diputados, bueno, y qué sé yo, dos, más de 200 son, tiene que haber representación de las minorías, porque si no, no es democracia. Las minorías tienen, deben estar representadas allí. Vamos entonces al mensaje final que nos daría Wilmer de cara a esta elección, y es posible que en el transcurso de la campaña vuelvas acá a este programa. Bueno, Martín, decirle a esa población, a los falconianos, que salgan a votar, que no hay otra vía, la única opción que tenemos es salir y de recuperar nuestra democracia por la vía del voto. Invito a los jóvenes, a los jóvenes, que tomemos las riendas del país. Es justo y necesario, ya basta de que los mismos nombres sigan haciendo daño al país, y que nosotros, la generación que viene, tomemos acción a dar soluciones a los que en verdad la necesitan, Martín. Gracias. Rápidamente, que esta pregunta acaba de llegar, ¿Leosén y García se va a lanzar algún consejo legativo a una gobernación de Estado? Eso todavía no está planteado. Eso no está planteado. Bien, gracias entonces. Wilmer Mabo, coordinador de Prociudadanos en el municipio de Cari Urbana, fue nuestro invitado en la mañana de hoy. A ustedes, la invitación es muy cordial para mañana, cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes. Moderó, Martí, Hurtado y Pimentel. Certificado de locución, 12.535. Colegio Nacional de Periodistas, por si acaso, 5459. Productor Nacional Independiente, 14.747. Que pasen ustedes un excelente día y nos vemos mañana. En perfecta unión cívico-militar-policial, se dio arranque a la práctica del Plan de Ejercicio de Defensa del CRP.